Hola a todos, elodero y elodera. Andaba con mi copiloto de vacaciones por la isla de Sicilia, en Italia, y entre turismo y turismo, pues decidimos ir a visitar un pueblito que está en una montaña que se llama Eriche, que está muy cerca de Trapani. Bueno, pues resulta que cuando vamos a coger el autobús nos dice que no puede subir la montaña porque hay una prueba automovilística. Eso a mí hizo que se me abrieran mucho los ojos y obviamente mi copilota me dijo ¿a qué quieres ir? y yo le dije que sí, que tenía que ir. Entonces subimos a la montaña en un teleférico que había, que por ahí sí se podía subir, y llegamos justo para la prueba cronometra, para la segunda prueba. Vimos varios coches y también estuvimos por el parque cerrado viendo los coches como se preparaban para salir, como iban saliendo poco a poco, y la verdad es que fue impresionante el sonido, las sensaciones, lo que vimos allí, estuvo bastante chulo. Hubo un parón bastante grande, posiblemente por algún accidente que no vimos en alguna zona de la montaña, y luego más tarde, pues ya cuando nos íbamos, porque es que se nos iba el avión y no quedaba más remedio que irse, pues vimos que ya estaban preparados los clásicos para hacer su participación en la cronoescalada, pues que ya lleva 64 ediciones esta cronoescalada, que por cierto, si os gusta el tema de viajar, os invito a pasaros por mi blog de viajes, que os dejo en la descripción de este vídeo la dirección, y también por el canal de youtube del blog de viajes, que se llama 100 planes un finde. Al final del vídeo pongo los coches clásicos, que sólo pude ver que se estaban preparando antes de tomar la salida, pero que por lo menos me dio tiempo a verlo, y lo comparto al final del vídeo, como he dicho. Entonces espero que os guste, es un vídeo diferente. Casualmente di con este rally y aproveché y lo vi. Ha sido mi primer rally, no he ido nunca a ninguno, y yo la verdad es que lo he pasado muy muy bien. Así que a partir de ahora me callo y os dejo solo el sonido de motores. Un saludo, y espero que os guste el vídeo y que lo comentéis mucho. ¡Mussi! ¡Salvamos, Salvo! ¡Salvamos! ¡Repítame! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡No me voy a cortar un momento! No se sácalan. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vana dónde viene! ¡Nosotros creo que ha fatto... ¡Suscríbete! ¡Papacita a mañana! ¡Gracias! 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 Si, este viene fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vaya! 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 ¡Rosa! ¡Volvera! . y ahí y 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